Fue durante la grabación de la telenovela Mujeres Engañadas que se disparó una serie de suposiciones y rumores, asegurando que el actor, Andrés García, en aquel entonces con 60 años, y Anaí de 17 años, tenían una relación amorosa y que, incluso, la actriz llegó a vivir algunos meses en Acapulco con el actor. Durante aquel entonces, ambos decidieron permanecer callados y evadir el tema por completo, pues la actriz y cantante no solo estaba envuelta en esta polémica, sino que, sufría de trastornos alimenticios. En aquella telenovela, la cual fue grabada en 1999, los famosos mantuvieron mucho contacto debido a que sus personajes llevaban una trama en conjunto, pues interpretaron a padre e hija. Dicho proyecto fue uno de los más exitosos ante la audiencia, lo cual se pudo comprobar con sus altos niveles de rating. Si bien han pasado muchos años de esta situación, es ahora que el actor decidió hablar y aclarar los rumores que se dieron a conocer hace más de 20 años, pues en entrevista para una sección del programa Hoy, aseguró que la relación que mantenía con Anaí era meramente de amistad, incluso, la quería como una hija. Además, aseguró que estuvo junto a Anaí en el difícil momento que pasaba debido a su trastorno alimenticio, apoyándola en todo momento y siempre viéndola como una hija a la que debía cuidar. A Anaí yo la veía como una hija nada más. Era una niña encantadora y ahora es una señora encantadora, pero nunca hubo nada de eso, concluyó Andrés García, asegurando que solo hubo una relación de apoyo y amistad entre él y Anaí. En cuanto a Anaí, no ha habido ninguna declaración con respecto a los rumores que circularon hace más de 20 años cuando era menor de edad, sin embargo, tampoco se espera que reviva esta situación, pues actualmente es madre y esposa y si bien, continúa impulsando su carrera artística, prefiere mantenerse alejada de la polémica con este tipo de temas. Cabe mencionar que, Andrés García siempre ha sido considerado como uno de los famosos que constantemente apoya a sus compañeros laborales, pues mantiene amistad con personajes como Roberto Palazuelos y es que, incluso el famoso Diamante Negro, ha asegurado que el primer actor es como un padre para él. Aún manteniendo una gran amistad con otras figuras del medio, Andrés García también se ha visto envuelto en la polémica con respecto a otro tipo de relaciones, como la mala comunicación con su hija Andrea así como haber despojado a sus hijos de su herencia y dado parte de ella al famoso Roberto Palazuelos. Sin duda, la vida de Andrés García es toda una polémica y lo seguirá siendo, pues con el paso de los años se ha convertido en una de los personajes del medio artístico más caantraversiales. ¿Recuerdas los rumores de aquel entonces sobre una supuesta relación entre Andrés García y Anaí? ¡Suscríbete al canal!